Dios te pido que bendigas a mi padre Pues cansado ya lo veo por su edad Hoy te ruego que lo guardes en tus manos Tenerlo aún me llena de emoción En su mirada ya se nota el cansancio Por los años ya de tanto caminar Viejito lindo para mi es un gran orgullo El saber que usted es mi papá Música Viejito lindo para mi es un gran orgullo El saber que usted es mi papá Que tu gracia oh Dios Por siempre lo acompañé Cúbrelo con tu amor Dios bendice a mi padre Que tu manto de amor Lo cobije por siempre En tus manos benditas Guarda mi papá Guarda mi papá Hasta la eternidad Con el supremo Sacrificio Feliz día A todos los papá A todos los papás del mundo Música Con alegría Con sabor Pero sobre todo Bendición Bendición Música Que tu gracia oh Dios Por siempre lo acompañé Por siempre lo acompañé Cúbrelo con tu amor Dios bendice a mi padre Que tu manto de amor Lo cobije por siempre En tus manos benditas Guarda mi papá Hasta la eternidad En tus manos benditas En tus manos benditas Guarda mi papá Hasta la eternidad En tus manos benditas Música 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 Música